Música Antes de iniciar este video me gustaría recomendarte una pagina para comprar figuras Lo único que tienes que hacer es ir a taobao.com y aquí en el buscador escribimos algo por ejemplo Godzilla Y nos va a aparecer todo el catálogo, toda la amplia variedad de productos y figuras que ellos ofrecen Algo genial de esta página es que venden varios productos exclusivos de China y Japón Pero podemos comprarlo por medio de otra página que les voy a mostrar Y bueno seleccionamos un producto por ejemplo este y le damos clic y nos va a aparecer todos los detalles de la figura Y lo que tenemos que hacer es copiar la url del producto y buscamos joybuy.com Aquí en la página de joybuy lo que tenemos que hacer es pegar el link del producto seleccionado E inmediatamente nos va a abrir otra pestaña donde podemos ver todos los detalles El precio total del producto, el costo del envío que en este caso es gratis y le damos añadir al carrito Y una vez que lo tenemos aquí podemos dar proceder al pago como en cualquier otra página de compras online Aquí podemos ver los distintos métodos de pago que podemos efectuar en joybuy.com Como por ejemplo Visa, Paypal, entre otras tarjetas de crédito y débito Algo muy importante también de esta página es que te regala un cupón de 10 dólares El cual puedes utilizar en tu primera compra En la descripción de este video te dejaré un link para que lo obtengas Algo muy importante son los tipos de envío que manejan Ellos ofrecen EMS, DHL, China Post que son bastante confiables Y así de sencillo es comprar en joybuy.com Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Kaiju Kingdom En este video vamos a hacer el unboxing de este portaaviones Para recrear la icónica escena de Godzilla vs Kong Tal y como vimos en la película cuando estos dos titanes pelean sobre este gran buque Así que vamos a abrir este portaaviones que por cierto es de Matchbox Y algo que debo aclarar es que este portaaviones no está vinculado con Godzilla vs Kong No se trata de un producto oficial Simplemente es una pieza que vi que estaban vendiendo Y que se acoplaba bastante bien para esta situación De hecho al parecer tiene una muy buena escala Es bastante parecido a como se vio en la película Y con algunas figuras de Godzilla Y es por eso que decidí adquirirlo Porque creo que se verá bastante bien Así que pues vamos a abrirlo Vamos a ver todo lo que contiene Y aquí vamos a poner a las dos figuras Para ver que tan genial se ve Y bueno vamos a abrir esta caja para sacar al portaaviones Creo que es bastante fácil de sacar A ver Vamos a sacarlo A ver Aquí está Creo que de hecho ni siquiera se tiene que armar Creo que nada más viene como que Creo que es como plegable A ver Aquí lo tenemos Vamos a sacarlo Y aquí tenemos este portaaviones Vamos a ver que más contiene Vean aquí tiene como esta cabina Vamos a sacarlo Y que será esto Ah miren Estos son como algunos misiles Y creo que ya no hay nada más aquí en esta caja Excepto por este avión Por este jet que nos trae El cual no sé cómo sacarlo Creo que de este otro lado A ver No tengo idea de cómo pueda salir A ver Vean aquí lo tenemos Vamos a sacarlo Viene bastante bien asegurado Vean aquí tenemos este pequeño jet El cual por cierto es como de metal No es de plástico Así que está bastante genial Vean Es de un metal A ver Vamos a ponerlo a un costado Y aquí tenemos este pequeño instructivo Y también tenemos estas como pegatinas Para ponerle al portaaviones Y aquí supongo que nos muestra Cómo se arma Lo cual no debe ser pues muy difícil No debe tener mayor complicación Vamos a ponerle primero creo que esta cabina de control Al parecer se pone aquí Vamos a colocarlo Y vean así de fácil Ya se colocó esta parte de la cabina Ahora aquí nos menciona que trae este botoncito Miren para ponerlo Pero también le vamos a poner aquí Esta parte de los misiles Vamos a sacarlo De esta bolsita Aquí lo tenemos Al parecer estos misiles se disparan Vamos a insertarlo aquí Y ya quedó Vean Esta se puede mover Hacia varios lados Hacia un lado Hacia el otro Hacia arriba Y vamos a colocarle también Los misiles que nos trae Creo que solamente lo ponemos aquí A ver Ahí ya quedó uno Y aquí le ponemos El otro Y vean Ya está listo Aquí lo tiene Ahora que ya lo tenemos aquí Vamos a extender esta plataforma Para que se vea aún más grande Desbloqueamos eso Y miren Creció bastante este portaaviones En esta plataforma Al parecer se puede colocar Este jet Y al parecer se puede bajar Vean Si se puede bajar Como para guardarlo Supongo A ver Lo dejamos ahí Y la plataforma puede volver a subir Vean que increíble luce Este portaaviones Y creo que Ahora que ya lo tenemos aquí Lo que estamos esperando Es colocar Las figuras de Godzilla Y la de Kong Para recrear Esta escena Tan épica De la película Así que Pues vamos a traer Las figuras de Godzilla Y de Kong Las figuras que voy a usar Para esta recreación Es el Godzilla De SH Monster Arts De 2019 Y el King Kong De NECA De 1933 Así que Vamos a sacarlos De su caja Aquí tenemos A Godzilla Ahora vamos a sacar A Kong Aquí tenemos Este King Kong De NECA Ahora que ya tenemos A ambas figuras Vamos a traer El portaaviones Para finalmente Colocarlo sobre él Y bueno Aquí lo tenemos Ahora colocamos A Godzilla Sobre el portaaviones Vean que Increíble luce esto Y ahora vamos a posar A Kong También Sobre el portaaviones Creo que Un punto Ligeramente negativo De estas figuras Es que Esta figura de Kong Es un poco más grande Que la figura de Godzilla Pero también Ahorita vamos a poner Otra figura de Kong Para que se puedan ver También a una escala Pues mejor Que se vean Prácticamente iguales Vamos a ponerlo En esta pose De la película Pero que Se mantenga Por sí solo A ver A ver si Lo logramos Y aquí tenemos A Kong Y a Godzilla Luchando Finalmente Sobre este Portaviones Finalmente Pudimos recrear La escena De la película Con la ayuda De este Portaviones De Matchbox El cual Pues al parecer Si tiene una Muy buena escala Y como les menciono A pesar de que No es un producto Oficial De que no es Directamente De esta película Creo que luce Bastante bien Con estas figuras Y bueno Vamos a cambiar Tantito la figura De Kong Por la versión De Playmates El cual creo Que tiene Una escala Mejor Y se verán De la misma Altura Y vean amigos Ya cambié La figura De Kong Y puse Esta versión De Playmates Y creo que luce Aún mejor Porque ahora Ambas figuras Se ven De la misma Escala Los dos Monstruos Se ven Del mismo Tamaño Y también Ambiente Un poco Más La escena Agregue Este plástico Azul El cual Pues da Esta apariencia Como si se Tratara Del mar Justo Este mismo Escenario Donde lucharon Godzilla Y Kong Y bueno Si llegamos Al final De este Vídeo Dime En los Comentarios Si te ha Gustado La idea Si te pareció Genial Como quedó El resultado Final Y también Dime En los Comentarios Si te gustaría Ver otros Vídeos Donde recreara Más escenas De la película Con las figuras Y en diferentes Escenarios Te saludo Desde Kaiju Kingdom Y hasta El próximo Vídeo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.